Combate de honor Farao Honor ¡Vamos, pelo! ¡Hazme una pelea interesante! Ronda 1 Comienza ¡Vamos! Este es el momento más interesante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Pelea de grandotes! ¡Esto es más simétricos divertidos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hola! ¡Pero, por ejemplo! ¡Cógelo, cogelo! ¡Luca! ¡Eso al centro de las peleas, que sean duras! Ronda 2 ¡Pelea! ¡Tómate la nieve! ¡Toma tu pene! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dame! 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 ¡Pita su oxido! ¡Uy! ¡Ah! ¡Pen!" ¡Toma, mandril de mierda! ¡Muere! ¡Uy! ¡Ey! ¡No murió! ¡Anon! ¡Hoo-hoju! ¡Hey! ¡Ah! ¡Aaaan! ¡Hajajaj! ¡Oy! ¡Noんで zando el deprimismo! ¡Aという baldez! Muere, maldito Más o menos Ronda 3 Pelea ¿Por qué está en esta agresión? ¿Por qué está en esta agresión? ¿Por qué está en esta agresión? WTF, pero es una bloquea La guerra es mierda La guerra es hue ¡No se activó! ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Aquí tarde! ¡Aquídate! 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 ¡Uy, qué maricón! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Toma, paputa! ¡Ey, no rebotó! ¡Faita! ¡Penalte! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Aplasté! ¡No! ¡No! No es que sea maricón, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Ya tiene retraso el hijo de hijo de puta con razón! ¡Se vea! ¡Retrasado! ¡Ya! ¡Ya! What the fuck? Hey, venocí lo golpeé What the fuck? Hey, venocí lo golpeé Plagueros de mierda Succionémonos Uy Huevo, insisto, que lanza demasiada ventaja a la gente Ya, ya, jejeje Uy No, 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 no Entra porque ¿Pero él? No, no, no No, 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 no que lag de unión, por qué hacían que lag le da re ver una ventaja a estos malditos peruanos ronda 5 pelea que lag de unión me voy para el lado y me golpea hay lagueros, no sé si somos demasiado rápidos para el sistema o por qué chusta noHab�se perooo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!